Eso puede arreglarse. ¿Y tú quién eres? Me llamo Cacatúa. Oye, siempre trato de apoyar a quien ha estado encerrado. ¿Cuándo saliste? ¿Salir de dónde? De prisión, del Rancho Grande, de la Posada de los Barrotes. Puedes hablarme directo al pico. ¿De qué estás hablando? Oh, eres bueno. Sí, señor, eres muy bueno. ¿Y dónde cumpliste tu sentencia, eh? ¿La Palma? ¿Alcatraz? ¿El Zoológico de Bronx? ¿Y cómo puedes ayudarme? Escuchen con atención, montón de animalejos. El profesor Cacatúa les va a enseñar cómo destruir una motocicleta. La clase va a empezar. ¿Y nos van a hacer examen? Cállate, empanizado. Regla número uno, jamás revelar nada. Ni aunque los torturen, no dirán una palabra. Rani, observa. Cacatúa, cuidado. Freddy el flamenco está detrás de ti. Está bien, háblale, háblale. Fue Vito, Vito Pelegrino del Muelle 9. ¿Qué les parece? Cacatúa, que en realidad es un pelícano, resultó ser un canario, que de hecho es una gallina muy traidora. Cuatro aves en una, eh. No soy una gallina. Disculpen, no tengo nada en contra de las gallinas. Verán, algunas de mis mejores amigas son gallinas. Las aves son muy buenas. Listo, vámonos. Llegó la hora. Ustedes quédense aquí. Esto no va a ser agradable. Oh, vaya. ¿Ahora qué hago? Y tú, fortachón, lo quieres hacer fácil o difícil. Caballeros, no se dejen engañar por las plumas. El sujeto es peligroso. Un asesino disfrazado de idiota. Ah, venga, venga. Justo, te lo siento. Ahora, faros fuera. Esto te va a doler. ¿Te ha gustado? ¿Puedes oírme? Ah, con que me escupes. Ahora verás. Ahora verás. ¡Tienes esto! ¡Incárate! ¡A ver, te voy a encargar todos los huesos! ¡Básame! ¡Es una pésima idea! ¡Una pés! ¿Lo ven? ¿Llaman a la cacatúa? Y yo los... ¡Qué quejón!